Terminó la semana de entrenamientos en la ciudad Real Madrid, semana en la que José Mourinho recuperó dos jugadores al trabajo en grupo, caso de Kedire y Benzema. Y semana en la que comprobamos que hace falta mucho más que un codazo para noquear el compromiso de Cristiano con el equipo, el club y la afición madridista. Así que este viernes todo eran buenas sensaciones en Valdebebas y a las charlas iniciales, siempre pobladas de anécdotas y risas, le siguió la parte física de la sesión preparatoria. Rui Faría puso a trabajar a sus hombres en la parte de carrera continua y estiramientos. Normalidad absoluta y compromiso total con el objetivo de sacar los tres puntos ante un Athletic que llegará al Bernabéu dispuesto a romper rachas de derrotas que duran más de un lustro. Pero enfrente estará un Real Madrid que ya demostró el Levante que va a pelear cada punto y cada partido como una final. Que juegue quien juegue y salga quien salga, dejará hasta la última gota de sudor o de sangre por un equipo y unos compañeros que todos a una continuarán en una caza líder larga y esperemos que con final feliz. Este sábado, siguiente asalto, todo un clásico del fútbol español con sabor a partido de los de siempre en Chamartín.